Entonces, obviamente que como todas las niñas empezamos en la cuna danza y mi mamá la idea de danza era que yo bailara por clor, porque cómo se va a representar a México en el extranjero, y mamá al ser europea dice, aprende lo que se le da bien en tu país. Entonces empecé por ahí, después mi propio gusto me llevó a la danza contemporánea y la danza contemporánea me enseñó que yo tenía que tener una estructura técnica, y empecé por el balé clásico, donde los maestros empiezan la clase gritando y la terminan maldiciendo. Y esas son las raíces de mi entrenamiento corporal. Ya han pasado los años y por peripecias de la vida, es que yo decido de manera muy tímida decir, es que quiero escribir al teatro. Y pues obviamente que en casa de teatro no era una opción, porque pues era lo más, ¿no? Ah, caray, ¿no? Pero pues había una licenciatura y para que a mis papás no les diera el ataque, pues fui a la licenciatura, porque la licenciatura de literatura dramática y teatro se hacía un concorrable licenciado de nadie, ¿no? Entonces decidí por esta carrera, y cuando yo entro a la carrera, me acuerdo que el referente para mí de entrenamiento corporal era cuando yo estudiaba danza y veíamos, y estábamos con la enseñanza y veíamos pasar a los alumnos de teatro, iban vestidos todos de negro, trotando, corriendo y haciendo algunos textos por ahí, y todo el mundo decía, de danza, en aquel entonces decían, si es que no la los ponen ahí a correr, ya. Porque en realidad los actores no, no se entrenan corporalmente, los actores no tienen disciplina, ellos, sí, había como todo esta, no, no es como aquí en la danza donde todos tenemos que estar como soldados, ¿no? Y entonces, mi idea era esa, cuando yo entré a la facultad, yo dije, pues aquí ya no voy a entrenar, aquí ya es, pues ahí me van a sacar a trotar algún día, ¿no? Y bueno, en la facultad nunca me sacaron a trotar, en tus vestidos de negro. Y me di cuenta de que era muy necesario el entrenamiento físico del actor, el entrenamiento físico, porque el cuerpo no es un mero instrumento del actor. El cuerpo, el cuerpo es con el que nosotros aprendemos en la vida, es con el que nosotros llegamos a la vida, y es todas esas, el cuerpo es atravesado por una serie de historias, enfermedades, herencias, que van llegando a nosotros. Cuando estoy estudiando, me doy cuenta que sí era necesario, pero había más entrenamiento, que no se nos estaba dando, porque había un maestro que decía una cosa, otra otra, no había tiempo de profundizar. Y yo me preguntaba, ¿cómo eran esos actores que realmente se pararon en un escenario y nos sorprenden? Entonces, me di cuenta que esos actores que se pararon en un escenario y que realmente con el hecho nada más de estar del pie y dejaran a la vista, ¿qué hacen ellos? Yo me preguntaba. Y ellos entrenan. Obviamente que cada actor tiene un diferente tipo de entrenamiento dependiendo a qué se va a dedicar, porque no es lo mismo aquel chico que está decidido a ser un protagonista en una telenovela que necesita estar fornido a un chico que se va a dedicar a comedia del arte. Entonces, cuando uno se está formando, tiene que delimitar también cómo va a ser su entrenamiento. Porque un arlequín, lo que hablábamos de los tipos físicos, por ejemplo, un arlequín que tiene que llegar, pararse de manos, hacer una parmeta, una rebondilla, y volverse a parar, y jajaja, y trabajo de jovenidad, jovenidad, jovenidad. Arriba, tiene un entrenamiento muy diferente, pero es un entrenamiento constante. Entonces, a través de los actos, me he dado cuenta que lo que hace grande un actor no son esos chispazos esporádicos de genialidad, sino un entrenamiento constante, y que ese entrenamiento, sin lugar a dudas, habita en su cuerpo. Los actores de la comedia del arte tenían una tradición oral. Se enseñaba el oficio con una sabiduría que provenía de la práctica con su cuerpo. Esto es, de un cuerpo a otro. El entrenamiento para los personajes de comedia del arte es largo, es doloroso, equiparable al de un atleta. Pero, ¿cómo empezamos a formular un entrenamiento corporal para el actor? El actor entrena su imaginación, su creatividad, sus conocimientos intelectuales, su intrusión y su cuerpo. Este cuerpo del actor no puede definirse como un mero instrumento. El cuerpo es nuestra aproximación al mundo. La condición humana es corporal. El cuerpo no es solo procesos biológicos, sino un ente inscrito a una sociedad que le da sentido a la forma. La máxima griega conocerte a ti mismo en el actor es la esencia de su arte. De esta máxima, inicia el trabajo del actor al conocerse a sí mismo, a su naturaleza cuerpomente. El actor podrá entender a su sociedad para así representarla, dándole sentido corpóreo a sus personajes. El actor se forja a sí mismo como un cuerpo fértil para la acción escénica, profundizando su comprensión de los procesos biológicos y sociales que le atraviesan, cultivando así una respuesta creativa perteneciente. El individuo no es entendido como una persona de una vida interior específica, por lo que cada uno se conforma en un lazo social eminente. El actor está sumergido en un cosmos, inscrito en una comunidad que le da sentido a su existencia, en un ambiente geográfico. Cuerpo y mente afrontan enfermedades, afrontan límites, afrontan necesidades, aspiraciones e inscripciones sociobiológicas. El encuentro del actor consigo mismo es el primer eslabón para la creación escénica. Es un punto de partida que permite encontrar una manera apropiada para ejercitarse, un método personal con el que el actor se nutra constantemente en una búsqueda continua. Este encuentro consigo mismo es tangible en su propio cuerpo, investigando la anatomía de la que está conformado durante una serie de ejercicios en los cuales se visualiza la parte del cuerpo a trabajar y sus posibilidades de movimiento, logrando conocer el propio cuerpo buscando posibilidades expresivas, pudiendo entonces entrenar en cualquier técnica de teatro que le sea de mayor interés, partiendo de un cuerpo que se conoce, evitando así las terribles lesiones, las que a veces dejan gente fuera de las carreras, y logrando un estado preexpresivo, punto de partida de la creación escénica. El actor que se entrena continuamente puede tener más desarrolladas sus habilidades de respuesta ante las necesidades de la escena que un actor que no lleva a cabo ninguna clase de entrenamiento. Mientras más formación tenga el actor, más versátil será la hora de desarrollar su trabajo. Para mí ha sido un punto de partida muy importante porque he trabajado con todos los tipos de actores que podría haber en este país. He trabajado en cine, en televisión, en radio, en teatro, y a veces me he dado cuenta que hay compañeros que llegan a la escena con el texto apenas meramente aprendido, y que es muy difícil que después de eso puedan proyectar algo al escenario, algo a la cámara, porque no hay un entrenamiento corporal. Por ejemplo, en la televisión de la cual es especialista Priscila, el negocio es rápido, rápido, rápido. Y si tú no tienes un entrenamiento, el texto te puede llegar en ese minuto, tú no tienes que saber interpretar la telecamar, o te puede llegar aquí. Así es. Entonces, si tú no tienes entrenamiento constante, 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 cuando te llegue aquí tú no vas a saberlo decir como un robot, ¿no? O como te lo van diciendo que es un tipo que va leyendo. Así que el actor está sumatiendo en un post-inscrito y sienta de parte a ti. Es una cosa muy difícil de hacer si uno no tiene las herramientas y el entrenamiento constante que se necesita para trabajar. Mucho menos en el teatro, y mucho menos en la comida en el arte, porque la comida en el arte basa su forma de ser en el entrenamiento, porque no había libretos, ¿no? Había estructuras, claro. Había estructuras. Entonces, si tú no estabas entrenado corporal, que lo mío es corporal, pero digamos, hay otros entrenamientos también dentro del entrenamiento, no estabas entrenado, no tenías una velocidad de respuesta. Y además estamos hablando de una forma de teatro que se hacía en las plazas públicas. Entonces, de repente alguna persona puede intervenir dentro de tu obra, o tú puedes sentir que el público ya se te está cayendo, ya se te están viendo, o ya se están levantando y se están lleno, entonces tienes que reaccionar a eso lo más rápido y oportuna y velozmente que se pueda. Pero, ¿cuál es la propuesta de entrenamiento corporal que yo hago? Ah, el actor necesita de un entrenamiento que module sus capacidades psicofísicas. Se necesita de un cuerpo mente flexible, fuerte, veloz, atento, sereno, vigilante, consciente, que en un segundo pueda pasar de un estado pasible a uno alterado. En mi búsqueda de entrenamiento corporal fui a hablar con Jaime Soriano, que tiene sobre todo la escuela de barba y también tiene algunas cosas de Grotowski, y él decía que Grotowski tenía una forma de decirte esto, que el actor es como un gato, que está así, tranquilo, lamiéndose y todo, y de repente ya está parado, ya está igualizado, ya él tiene una reacción inmediata. Para que el actor profesional se presente a un ensayo preparado para trabajar con cualquier tipo de dirección y pueda dar el trabajo colectivo, soluciones certeras, debe mantener en su vida diaria un entrenamiento constante, porque todo el ser guarda memoria de sus actos, de la energía que se genera y recrea, de las imágenes que provoca el acto creativo. Esto es, todo nuestro cuerpo alberga todas las memorias que tenemos desde incluso, se ha comprobado, desde que somos fetos. Entonces, al entrenar también nuestro cuerpo constantemente, vamos a generar nuevas memorias que se formen dentro de nuestro cuerpo, de manera que éstas surjan cuando sean necesarias. El maestro Mendoza decía, que me tocó también, cuatro años, el maestro Mendoza nos decía, le decíamos, bueno, Miso, pero ¿qué se hace para ya estar ahí? Simplemente todo lo que ustedes ya aprendieron, ya está en escena. Ya no tienes que pensar en escena. Ah, ¿dónde va la mano? ¿Y cuál es el esquina? Ay, ¿cómo? Porque eso ya lo sabe tu cuerpo, ya generaste una memoria a través del entrenamiento, de manera que tu cuerpo ya está presente, ya no es necesario que estés pensando en la presencia en ese momento. El entrenamiento para el actor debe ser su laboratorio, persiguiendo la talla de Grotowski, en el lugar donde pueda encontrar puntos de partida, principios a través de los cuales pueda transitar para llegar a estados expresivos que le permitan una respuesta rápida, certera a las solicitudes que le pudiera hacer el director. Uno de los requisitos para realizar un entrenamiento es la constancia con la que el actor se involucre en su propia exploración. La constancia. Ese es el tema, el tema que nos tenemos que plantear como profesionales de teatro, porque creo que a veces por tener tres, cuatro, cinco proyectos encima, vas, cobre, subes, bajas, ta, 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 que permitirte un entrenamiento a veces ya es lujoso, ¿no? Entonces, creo que hay que establecerse un entrenamiento del cual nosotros podamos ser constantes, un entrenamiento del cual lo podamos hacer acompañados solos en nuestra casa, en donde puedas ser el lugar más ideal para hacerlo en el momento en que tengamos ese tiempo. Pero sin olvidarnos de que tal vez no mirar tanto Facebook y mejor ponerme a entrenar un poco en mi casa, ya surgieron los codazos por ahí. Porque pensar en una oxidación del cuerpo, pensar que, yo me acuerdo cuando yo iba a danza, que si yo me llegaba a enfermar y no podría ir a alguna clase, que eso era muy raro, porque la verdad que nuestros son muy fuertes y muy estrictos, y si yo le iba a alguna clase, con una clase que perdiera, yo el otro día ya estaba así, ¡oh! ¿No? ¡Ay, la asiática! ¿No? Y uno se atrofia muy rápidamente. Entonces, si además a eso le sumas meses y algunos compañeros actores, ¡ay, yo! Pues, entonces, sí, llegamos totalmente desencanchados. La puesta en escena requiere de un actor con capacidades diferentes. Cada personaje tiene su propia manera de moverse, de entonar las palabras. El actor, en el proceso de ensayos, encuentra estas formas que parten de su propio cuerpo, que no le son ajenas. Encuentra reacciones y pensamientos que pasan por el personaje, haciéndole aproximarse a la humanidad. La propuesta de entrenamiento corporal, que me ha dado mayores resultados, ha sido empezando de manera suave, como el encuentro con un viejo amigo, el estudio anatómico. Para ello recurro a imágenes, como estas, que todos podemos tener en cualquier papelería. Bueno, bueno, de la sobrina. Estas imágenes, si nosotros las estudiamos detalladamente un día, diez minutitos que nos tardamos a pensar, ¡ay, mi cabeza no es un bloque de huesos! Y aquí tengo dos huesos. Muchas veces, con alumnos, es una cosa muy bonita, que descubre que tenemos un hueso aquí, los huesos aquí, que no es un bloque. Y que las apófisis, donde se mete el feno, que tenemos toda una forma de ser dentro de nosotros. Estas estructuras son muy buenas para que los chicos que van empezando, o nosotros que nos estamos reconociendo, nos demos cuenta de que tenemos un montón de huesos. Huesos, por ejemplo, en el caso del sistema de hueso, doscientos seis huesos. Doscientos seis huesos. Doscientos seis huesos. Esto me traje enfermera para... Para que me ayudaran. De hecho. Doscientos seis huesos. Y que estos se mueven de maneras precisas. Que si bien nosotros podemos entrenar nuestros músculos, nuestra elasticidad, nuestros tendones, estos tienen rangos de movimiento. Si nosotros los conocemos bien, podemos evitar las lesiones, sobre todo cuando entrenamos personalmente. En la primera del arte se entrena acrobacia. Entonces, si nosotros conocemos bien nuestra estructura, es más fácil que visualicemos, por ejemplo, simplemente para hacer una parada de manos. Entonces, estas imágenes, una vez que se les ha visto en esquemas anatómicos, trato de visualizarlas dentro de mí. Es como, ustedes lleven esta imagen, de todos estos huesos, empezando por el sistema óseo, que es nuestra base, digamos. Por eso empezamos siempre de lo más profundo, a lo más exterior. Entonces, si empezamos por el sistema óseo, y nosotros nos imaginamos todos estos huesos, y yo me pongo a visualizarlo dentro de mí, entonces los puedo encontrar conmigo misma. Como una representación mental. Es una visualización detallada, una especie de retrato mental, que en un principio servirá para hacer conciencia de la localización anatómica y espacial de las partes que forman el cuerpo. Después, el entrenamiento de la imaginación ayudará al actor a generar un impulso creativo. Entre más preciso sea el retrato mental que se realice acerca del propio cuerpo, tendrá un mayor y mejor resultado para lograr experiencias estéticas organizadas en una lógica escénica. El estudio de la imagen sirve al artista escénico como un punto de partida para la creación. Hace referencia al concepto de marco, que permita el encuadramiento de las imágenes dentro de un campo perceptivo donde cumple diversas funciones. Para empezar el entrenamiento de la visualización de imágenes, el actor deberá retroverse en un espacio cálido para trabajar. Porque a veces, sobre todo cuando estamos haciendo un trabajo de visualización, llegamos como a estados casi de meditación, donde el cuerpo empieza a enfriarse. Entonces, yo les propongo siempre a los chicos que están haciendo este trabajo que tengan mantas, un poco las comijas, necesitamos ahorita, un tapete, una manta, una silla, un lugar donde se puedan acostar. Siempre es mejor empezar este trabajo acostado, pero puede ser que les convenga estar sentados. El cual le resulte más confortable para iniciar su trabajo redescubriendo su propio cuerpo a través del uso de conexiones con nuevos pensamientos. ¿Qué serán generados a partir de concentrarse en el hueso, el órgano, el músculo, el sentido, o espacios del cuerpo en los que se esté enfocando, generando un diálogo que involucre respuestas? Fíjense que todo esto, yo lo tomé porque después de haber salido de ballet, yo salí muy lesionada, yo tuve esguinces, dobles, y bueno, dedo rojo, y cosas de esas. Y para para volver a rehabilitar todas estas partes de tu cuerpo, es que yo recurrí a las danzas somáticas. Y toda esta técnica que se desarrolló desde los 60's involucra esto, la visualización del cuerpo, empezar como un diálogo con tu propio cuerpo, empezar a pensar de dónde está, por ejemplo, te sorprendería cómo están acomodados perfectamente tus intestinos con la boca del estómago, con los intestinos acá. Y te voy a ir y se corre por aquí y luego baja para acá. Y dices, guay, ¿cómo es que logra subir? Y luego bajar, y todo eso es sorprendente, pero es muy necesario para el actor. ¿Por qué? Porque el actor va a trabajar con su cuerpo. Entonces, si un actor espacialmente no conoce su propio cuerpo, ¿cómo va a expresar después? ¿dónde está? Por ejemplo, también hay muchos compañeros, hay personajes que están colgados, sí, pero es muy difícil que un actor que está así lo puedas poner en un personaje diferente. Hay que buscar tener una buena postura. No quiere decir que es que niega la actuación, porque entrenando se puede llegar a trabajar. pero lo ideóneo es que el actor esté también entrenado que pueda adquirir cualquier postura, no que sean las posturas que él ya tenga pre-hechas. Y bueno, sí, solo. El cuerpo tiene respuestas físicas a los pensamientos y eso está comprobado. La mente impulsiona en caminos de nuevas sensaciones. Sucede que cuando tú empiezas con este diálogo anatómico es súper chistoso porque empiezas a sentir los órganos que nunca había sentido. Y dices, ¡ay, si eso fue mi panza! Y ya no le llamas panza a todo. Ajá, ya no es panza esto. Es que me duele la panza. Entonces, ya sabes exactamente con qué estás dialogando. O, ¡ah! Viro personas que me dicen que me duele la panza. Es el riñón. Por ejemplo. O algún héroe de una coluna que se movió. O muchas otras cosas. Entonces, si nosotros no podemos reconocer nosotros que nos dedicamos a trabajar con el cuerpo, es algo con lo que yo creo que se tiene que empezar. El estudio continúa con la observación anatómica de diagramas. Mejor aún, con una réplica del esqueleto humano. Eso es divino. Yo tuve una entrenadora en anatomía en movimiento. Tuve dos maestras, una que era médico y otra que era bailarina y que ya se había metido muchísimo el tema del trabajo corporal y nos traían un esqueleto. No lo desenterraron porque ya no se usa. Alguna vez los menos lo pusieron, pero ahora se hace con moles, ¿no? Con moles es de yeso una persona. Resina. Y entonces, a partir de que tú tocas ese esqueleto, lo reconoces. Y eso es muy bonito y muy rico. Cuando tú empiezas a trabajar con él y le pones nombre y le dices hola, pancha, ¿cómo estás? Y empiezas a tocar y empiezas a decir ay, mira, tú tienes los mismos huesos que yo a ver, sí es cierto. Ay, mira. Y con las alanjas tenemos y entonces ves, por ejemplo, que Richard Schessler tiene un trabajo en los plásticos que trabaja con las manos así y tú dices ay, ¿cómo es eso? Pues claro, porque tenemos un montón de huesos que si tú entrenas las uniones entre hueso y hueso puedes generar ese movimiento tan rápido y veloz y tan hermoso, ¿no? Un hueso. Con este último, con el esqueleto, el estudio de la forma corporal será más claro porque se puede interactuar con la réplica y utilizar los sentidos. Bueno, las vecinas no vuelen mucho a mano, pero el sentido el tacto sí y el sentido de la vista. De forma que cuando se visualiza nuestra propia imagen, ésta sea más clara y podamos acceder más fácilmente a ella. Después, se procede al tacto tocando y palpando. Eso yo sé lo siento. Es muy rico, soy un alto masaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es mi piel? Si se fijan los bebecitos siempre se están tocando los piscicitos, siempre ellos están descubriendo a sí mismos. y nosotros como adultos también se deberíamos estarnos tocando los pies, no esperamos los calientes, que nosotros nos estamos tocando las rodillas, tocando, no, esto es un sueño porque es un hueso muy largo y nos damos cuenta que es un hueso muy largo y cómo es la calidad de mi pelvis y preguntarnos ¿cómo es que se sostiene eso así? ¿Cómo es que llega esta como vacía que es la pelvis y es maravillosa y sostiene el peso de nuestros órganos vitales? ¿Cómo es que nuestra columna, cómo es que nuestros nervios salen de aquí y parecen una merusa, ¿no? ¿Cómo lo sacan? Cuando lo sacan de adentro de la columna vertebral y parece una merusa de nervios. Dices, ¿qué maravilla hay dentro de mí? ¿No? Después se procede al tacto tocando, tampando, sintiendo la textura y admirando el largo, ancho de los huesos usando nuestras manos para reconocernos. En una fase siguiente podemos ayudar y ahora sí, seré ayudados por un compañero que sea de su confianza. Que sea de su confianza. Pero realmente con la tarea de reconocernos a nosotros mismos. Al compañero lo podemos ir tocando y podemos seguir visualizando y sintiendo nuestra anatomía. Porque a veces eso pasaba en los ejercicios cuando estaba estudiando y iba a anatomía. Que a veces tú dices, ay sí, no, pero cuando tocas en el compañero esa forma, además no todos somos iguales, hay unos que se les sienten los huesos mucho más fácil en ciertas partes del cuerpo y no es por flaquitos y gorditos y nada de eso. Hay gente que tiene los huesos más expuestos, simplemente. Y entonces es maravilloso porque tú ahí dices, ah, mira, entonces yo lo tengo igual aquí. Nada más que mire, no se siente, pero para estar. Entonces es muy enriquecedor trabajar en el hueso. Una vez que se ha reconocido el cuerpo podemos empezar a trabajar con un entrenamiento físico especializado. Y aquí vuelvo a la especialización del actor. Ahora que se reconoce perfectamente todo su cuerpo y también sus capacidades, entonces puede empezar con un entrenamiento que le sea propio. Esto es, ¿qué quiero yo como actor? ¿A qué quiero? ¿En qué quiero trabajar? ¿Quiero trabajar en teatro? ¿Qué tipo de teatro? Eso me va a llevar a qué es lo que necesito. O muchos tipos de teatro. O muchos tipos de actor. Entonces tengo que hacer también muchos tipos de trabajo. Y es muy importante definir eso porque eso va a marcar el camino de su vida a través de su cuerpo. El actor cuando decida, ah, no, lo mío es irme y ponerme súper biceps, súper triceps o biceps y todos los ciceps en las pesas, ese actor se está definiendo como ese cuerpo de trabajo. Ah, no, yo quiero hacer, hablar de aquí que sea muy, muy dinámico, tengo que entrenar la probación. O tengo que ir a una gimnasia. o yo quiero trabajar algo que sea mucho más condensado, tengo que hacer yoga. También va a depender de las necesidades que uno tenga. Al conocer nuestro cuerpo uno va a descubrir sus propias necesidades. Por ejemplo, hay veces que uno descubre que no es elástico, pero que es recomendable para un actor de teatro principalmente, que tengas mucha elasticidad, simplemente por una buena caída, simplemente por una buena entrada, una buena presencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, yoga, necesito hacer yoga, que me lleve a eso. Cada necesidad, necesito fuerza, porque lo mío no es nada que tenga que ver con los brazos, por ejemplo. O cosas así que te lleve a entrenar esa parte específica. No hay un entrenamiento homogenizador de los actores. No hay como en el ballet que, ah, tú quieres hacer ballet clásico, este es el entrenamiento y nada más. Y además, ahí hay varias técnicas también, ¿no? Que la juana, que la francesa, que la rusa, etcétera. Pero sí son más o menos parecidas. En el actor, ¿no? En el actor va a depender mucho de sus necesidades. Y luego, aparte de las necesidades que tengas tú como actor, personalmente, va a depender de las necesidades del montaje en específico que estás haciendo. Por ejemplo, para Comedia del Arte hay un entregamiento específico por personaje. Ajá. Porque de por sí cada personaje tiene, como decían, hace rato, una animalidad diferente. Animalidad quiere decir que buscamos en el reino animal y en la forma de moverse de los animales una forma de movernos para tratar de evitarlo. Es como una figura. entonces tenemos que el doctor es un búho. Entonces, tenemos que ir buscando en nuestro cuerpo el peso de ese búho, la elasticidad de nuestro cuello de ese búho. Tenemos que estar buscando el sonido de ese búho. Tenemos que estar buscando las pisadas de ese búho, las garras, las alas. Entonces, cada personaje tiene un entrenamiento corporal. Pero, ¿qué pasa si tú llegas a Comedia del Arte o a cualquier otra técnica del teatro y te dicen, ah, no, bueno, aquí tú búscale las garras y a no sé qué y ya estás buscando la anatomía de un animal cuando no conoces la propia. ¿Cómo vas a saber dónde están las garras del búho si no sabes dónde están tus palanjes? ¿Cómo vas a saber dónde poner el peso para hacer una panza sin estimarte la columna vertebral? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que se pellizcan los discos a la hora de estar haciendo sin ningún conocimiento de la columna, sin ningún conocimiento del sistema nervioso que es muy delicado, perdón, que es muy delicado porque ella es del Instituto Nacional de Rehabilitación, así que, ella sí sabe de que todos los casos que llegan, Saber que si nosotros no conocemos lo que tenemos adentro, ¿cómo vamos a podernos apropiar de lo externo? Entonces, por eso, el método que yo creo que es mejor es primero el encuentro consigo mismo y después el trabajo que va a ir más especializado hacia el tipo de teatro o de actuación que queremos lograr. Entonces, aquí están justamente lo que hablábamos acerca del acervo de Comedia del Arte, estas son las postales que trajo Jonathan de Veneza, que sí, yo las traje a colación para que veamos que los diferentes personajes de Comedia del Arte, estos, todos, no están en actitud, digamos, de acrobacia porque hay unos que deberían, pero aquí están casi todos en actitud, nada más de estar de pie. Y si se fijan, cada uno, nada más de estar de pie, tiene ya un trabajo corporal muy preciso, muy difícil de hacer, muy, que requiere un entrenamiento. El simple hecho de tú estar así más de cierto tiempo, si no estás entrenado, si no conoces cómo podrías hacer este doblez de la cintura, cómo podrías estirar la pierna, de que si tu pierna está excesivamente prolongada, de que si tu rodilla, sobre todo las rodillas, en los actores algo que yo he visto muchísimo de lesiones es rodillas, es cirugía de mixtos. Y eso implica una falta de una falta de apropiación de nuestra anatomía, apropiación de los conocimientos anatómicos para que evitemos esas lesiones antes de que sucedan. Entonces, si ustedes se fijan, siempre hay un trabajo ahí corporal, ya nada más el hecho de estar parado, por ejemplo, ella que es una dama, esto, nada más el hecho de tener el abdomen adentro, tenemos que investigar que dos, tenemos que investigar exactamente cómo pasa eso, porque no nada más es apretar, porque si nosotros nada más apretamos el abdomen, pensamos los órganos internos y eso nos lleva a colitis, gastronomía, todas las litigas que pasamos por hoy. Entonces, ¿cómo es que se hace eso? ¿Cómo se sostiene este abdomen? No es un solo músculo, son varios músculos los que tienen esa función de ser como una red para sostener todo, porque imagínense que se hace todo lo que pesa, ¿no? Entonces, ya me dicen que le van a aportar, ¿no? Y vamos, la comedia y el arte requieren actores con entrenamiento corporal, sí, pero no busca una estética como la del bailarín, eso sí, una estética excluyente, si bien se necesita de un trabajo corporal constante, si yo soy, mi cuerpo es grueso, yo soy bienvenida mientras entrenen, mientras entrenen, si yo soy gruesa, como lo soy, para valer clásico, por ejemplo, no soy bienvenida, bien plágeno en los huesos, ¿no? ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, aquí no importa la morfología de nuestro cuerpo, mientras nosotros seamos conscientes de cómo es, de cuánto pesa, porque no es lo mismo que si yo peso 100 kilos, le haga una rodada y una caída y sí se puede hacer que estoy entrenado, no es lo mismo que si estoy pesando 50, entonces, yo tengo que tener mucha conciencia de cómo estoy yo para poderlo hacer, pero siempre, siempre, desde un entrenamiento, no importa mi morfología, no importa cuánto entreno yo con esa forma, necesitamos, y por último, nada más, les quiero leer una cita de Antonín Arto, dice, el teatro es el estado, el lugar, el punto en que se puede aprender la anatomía humana y a través suyo sanar y dirigir la vida. gracias. Aplausos. programientos a los cuales los vamos a invitar cuando todavía no tenemos los horarios específicos porque queremos cambiar, estamos usando los martes de 10 a 1, salvo que algo cambie, eso será más o menos los horarios de la noche. Aplicamos lo mismo pero a las tres esferas del ser, que son cuerpo, mente y emoción, entonces, del mismo modo en el que hay un autoconocimiento, un reconocimiento de las partes del cuerpo, sus capacidades y sus posibilidades. También hacemos exploración de cómo andamos pensando, de cómo tenemos nuestras emociones, porque a lo mejor es más fácil ver el resultado físico de un entrenamiento, se puede notar quizá más fácilmente alguien que tiene malos hábitos alimenticios, quizá, pero es más difícil ver quién tiene sentimientos chatarra, pensamientos chatarra de los que se alimentan también constantemente y dado que nuestro trabajo pretende ser muy honesto y partir desde la generosidad de la comida y del arte, estamos siempre en un trabajo de autoexploración, un trabajo de búsqueda hacia el físico pero también en el mental y a nivel emocional. Entonces, hay un pequeño momento para preguntas, quisieran hacerle una pregunta a Michel sobre su exposición, tenemos directamente de el CUT, ¿usted es el CUT, ¿se es el CUT? ¿no? ¿de lengua? 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 ¿aquí le damos la palabra a Michel? ¿de lengua? Me parece que fue primero, ¿de lengua? Hablabas, bueno, y obviamente yo lo he compartido contigo, por eso tanta curiosidad al respecto del entrenamiento que fui yo compartiendo, que es pronunciando a Orián, ¿no? ¿qué similitudes? ¿qué aplicación has encontrado de este entrenamiento en tu trabajo aquí en Comunidad de la Haga? ¿o en tu trabajo aquí? ¿y en general como qué similitud tendrías o iras con el de o en que conoces que realizan los que realizan en la Haga? Ah, ok, pues todas. Parece que lo que pasa es que la primera magia al haber surgido muchísimo antes ha inventado todo lo demás y de hecho Richard Césler venía de la Escuela de la Gran Máscara que era un un entrenamiento pues como un parecido al de Satimankis o Mediagarte etcétera. Entonces este claro que ese entrenamiento de Grotowski luego de Barba es un entrenamiento que tiene raíces ahí y de hecho lo he hablado con Jaime de que sí justamente el entrenamiento corporal que se da en los ejecutantes de Comedia del Arte es la base es la base para el trabajo del actor es la base si bien hay muchas cosas muy muy difíciles muy acrobáticas y todo pero también las cosas no acrobáticas son muy complejas buscar las animalidades de cada de cada uno de los personajes porque antes de ser vampizado justamente tú buscas todas o sea tú pasas por las enamoratadas tú pasas por por las faixasquinas tú pasas por todas todas las corporalidades para que justamente tu cuerpo encuentre donde va a estar pero es es un entrenamiento muy muy difícil yo lo recuerdo muy doloroso también físicamente hablando ¿no? que implica mucho trabajo y se parece muchísimo 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 porque por ejemplo algo que decía Grotowski acerca de las acrobacias ahora que lo recuerdas era no se hace la acrobacia como un gimnasta esa no es la la el objetivo se hace la acrobacia buscando el movimiento del centro cómo se mueve mi centro cómo se mueve mi cuerpo y también buscando el riesgo como ir a ese riesgo y pasarlo ¿no? no a la de un deportista que es hacerlo perfecto que esa no es la idea o sea se puede llegar también y es bueno y es deseable pero no es el objetivo sino el objetivo es el camino y ahora ¿cómo está el miedo? yo sí pues ¿alma? 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 pues tengo pie plano si tengo pie plano en el grado más alto bueno ya no es corregible por mi edad y pues los talones están así entonces en cuanto a la acrobacia porque sí me gusta el entrenamiento pues de este tipo y yo quisiera saber si estoy como de la posibilitada o imposibilitada de hecho yo voy a nadar justo para no tener impacto y ha habido personas que me han dicho que nada de eso o sea nada de impactos y yo sé que este tipo de cosas como marletas tienen que tener no sé o sea hay un cierto impacto justo como para esto que decías de que no hay exclusiones pero quizá lo puedo hacer a Arlequino o o haces otro tipo de Arlequino porque Arlequino no no es Marletas no es Paradas de Marletas Arlequino es un personaje muy complejo y además cada uno tiene una Arlequino por ejemplo el de Darío Foto es muy diferente al que hace ahí también entonces tal vez sí creo que es bueno que que busques rehabilitación se pueden suplir los movimientos de hecho o sea si por ejemplo no puede ser otro impacto puede suscribirlo por decisión quizá en el teatro se supla esa esa situación no no es ninguna negación o sea sí creo que hay que que te llevaría tal vez trabajo específico entre tus pies y todo esto sí tal vez no llegues ya a ser el arco este como un niño yo tenía pie plano de niña yo sé las cosas y ahora tengo cabro por la nace entonces entonces pero tal vez no te pase eso pero no estás negando a ser un personaje por ello tal vez y en cuestión de movimientos hay un libro que se llama The Thinking Body lástima que no está traducido todo en español que es de la Bento que fue una enfermera justamente que se dedicó a la rehabilitación porque de gente que le hayan dicho que no iba a caminar y que terminaba de decir cosas a través de un entrenamiento pero si es paciencia y si es trabajo y si es todo entonces si te puedes ir acercando a este tipo de pensamiento en donde en donde te vas a dar cuenta de que todo el cuerpo está conectado y a veces uno piensa no lo que está mal es mis pies y a veces no a veces es que un músculo viene un tendón viene mal agarrado desde acá arriba o cosas así y lo tiene que ver una especialista en rehabilitación o y más bien si te puedes ahorrar este libro está en ebooks en google lo puedes comprar se llama ¿cómo se llama la otra? Mabel con un B y luego otra B de bueno Tom con el D de D dos Bs de bueno sí dos Bs de bueno dos Bs de bueno mantengo otra duda esto bueno ahorita si que sepas bien el dato porque uno te agarra el lado de ella ¿tos? ¿te repito? o de de dedo y bueno la otra duda como ahorita que ella comentaba acerca de la la similitud con barba y rotovski yo estoy tomando ahorita un curso de clown justo porque estoy interesada en la comedia en general porque me da risa y llegué a la clase de clown haciendo y así entonces pues lo que me han trabajado ahorita es como nada de eso así como como no hagas nada y no digas nada y es muy gracioso porque uno es claro involuntario y es cosa más chistosa es decir mucho del trabajo de clown yo me acuerdo tanto que la con de las maestras es una compañía multinacional una chica es danesa otra francesa otra no se llama bueno con ellas tomé un curso de clown y ellas decían no tú quédate hacerlo y el que se ría se madre y después te das cuenta que a veces es más chistoso que tú como 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 un clown negro o Mr. Blink no olvides dejar tus datos para que te invitamos a los entrenamientos aprovechando que hay especialistas tenemos una pregunta más para pasar a la siguiente ponencia que ya está y nuestros pero la pregunta la ¿de qué? de que si está bien que no, no, no la diferencia entre clown y comedia del arte ah, son dos técnicas diferentes el clown y la comedia del arte si son dos técnicas diferentes digamos que son dos caminos diferentes pero hermanados o sea hay cosas que compartimos pero cosas que son diferentes no hay que olvidar que es la máscara más pequeña ¿no? la máscara o a veces sin nariz o a veces sin nariz pero hay una máscara ¿no? de trabajo entonces si hay cosas que se comparten entre por ejemplo la triangulación la triangulación pero el entrenamiento corporal es totalmente diferente o no, no es totalmente diferente hay cosas que compartimos hay cosas yo lo que sí distingo es que por ejemplo cuando se habla del trabajo de claro tú creas tú creas tu personaje esto hay un proceso de creación de personaje en donde tú lo vas dotando de lo que vas creando acá a Regino te voy a compartir lo que un paso estaba en Barcelona saqué a la calle a Regino y ya estaba yo trabajando y de repente escucho un grito a lo lejos y me dice ¡Arregino! ¡Brillera! no, 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 no era un grito era un grito entonces a Regino va a ser un grito va a ser un grito sí pero es un grito entonces tu clau pues tenemos grandes clau va a haber un jab el desjab no hay otro Mr. Bean es Mr. Bean aunque sí se basan en la técnica por ejemplo lo que decíamos de un clau que hay un clau hay un clau hay unas formas establecidas y a partir de ahí crecen su propio clau como dice ella de hecho lo nombran tiene su propio nombre cada usa esta ajá entonces o usas una rutina o ya hay los cabas las los abusos pero sí se parece o sea sí hay muchas cosas que compartimos muchísimas de hecho los clau son los tapadanientos de la comedia de la tienda y hay muchas cosas de la tienda pura que se comparten así debe venir bueno tenemos una ponencia más pero voy a poner una pregunta muy breve muy breve este digamos el principio de tu ponencia te felicito está muy bien está muy completa está bien lo comentado además pero dijiste el cuerpo no es solo el instrumento yo no estoy muy de acuerdo yo creo que el cuerpo es el instrumento y por medio del entrenamiento lo pulimos lo 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 es que yo decía no es solo si es pero no es solo porque no solo somos actores exactamente porque el cuerpo como al ser una cosa, por ejemplo un bienvenista no nace con el cuerpo y nosotros si nacemos con el cuerpo por eso no es solo un instrumento sino que tiene memorias y de todo de toda nuestra vida y de todas nuestras experiencias y en el útero de nuestra madre, por eso dije, no es solo yo creo que lo que creo es que es el instrumento además todo y además es todo eso porque eso es lo que yo quería diferenciar, por ejemplo, que bueno con un músico es muy claro es un violín es un instrumento y en el actor el instrumento al ser el propio cuerpo complejiza todo porque aquí vienen es nuestro mundo es nuestro mundo la cuestión de la técnica convencido estoy y lo transmito siempre que el entrenamiento teatral para el actor es el mejor y con el entrenamiento teatral tienen la posibilidad de trabajar en cualquiera de las áreas de educación aunque cada una requiere su propio destino o su propia tiene sus propios cargos y en la paso lo digo por experiencia todo el día cuando trabajé por primera vez en televisión este pues tenía que cortar porque oye imagina la voz porque las algas se nos cortan oye no te muevas tanto porque sales de cuadro a acostumbrarte a lo entonces hay que modificarlo para la televisión y el entrenamiento teatral para la comedia pues es caro claro y todo lo que hacemos o todo lo que hagamos además de la psiqui tiene que ser siempre a tres niveles nuestra corporalidad a nivel de huesos que es movimiento a nivel de músculos que es la fuerza y a nivel de pie que es la sensibilidad todo lo que hagamos tiene que ser siempre a estos tres niveles si, si, si bueno es un poquito más complejo porque también tiene los órganos y yo creo que esta charla se va a tener que continuar que apasionante que se ve que se ve me emociona me entusiasma son temas que vamos a poder seguir tocando a lo largo del coloquio hoy tenemos una última ponencia para que recibamos un buen aplauso al mismo tiempo que despedimos con un saludo gracias